Iniciamos con la primera información con el terapeuta Odalis Ortiz, quien nos habla sobre el problema de la salud y qué cantidad de dominicanos se afecta cada día con esta situación sin que las autoridades hagan un esfuerzo mayor para dar respuesta a la misma. Veamos la siguiente información. La Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, pero la misma recibe poca atención en el país. Realmente en República Dominicana, según los estudios que se han hecho, estadísticas del 2019 quizás para abajo, se ha determinado que por lo menos un 20% de la población o tiene problemas de trastorno de ansiedad o depresión, fobia, entre otras, ¿verdad? Estudios indican que llevar una alimentación saludable puede ayudar a controlar los síntomas de depresión y ansiedad. Muy, muy importante, porque la alimentación tiene un papel sumamente determinante. Tú sabes que nuestro organismo necesita ciertos nutrientes, ¿verdad? Proteínas, grasas, aminoácidos, que son esenciales para que todo el cuerpo funcione. Porque recuerda que la mente no es solamente el cerebro, porque a veces uno asocia mente con cerebro, pero la mente es esa red de conexión de todas las células de tu cuerpo. Y obviamente pues tiene que, todo tiene que estar bien en un balance de nutrición que realmente sea el adecuado. El terapeuta Odanis Ortiz entiende que en política de salud a la República Dominicana le hace falta hacer un poquito más. Yo creo que en esa parte hace falta mucho más, mucho más. Yo sé que de parte de salud pública, ¿verdad? Hay números donde tú puedes llamar para consulta, para asistencia, ayuda. Puedes ir a los centros de salud pública, pero a nivel quizás del país como tal, yo siento que hace falta más. ¡Gracias!